Hoy haremos chorizo casero a la sidra. Bueno, pues ya hemos puesto la sidra al fuego, ya está ya casi hirviendo, entonces echamos el choricillo, ¿vale? Si esta vez lo vamos a hacer a la sidra, luego hay muchas maneras de hacerlo también, en la barbacoa, asados, palpotaje, frito, no tiene ningún misterio, es algo que se hace fácil. O sea, con las lentejas, garbanzos, alubias, a todo tipo de pataje le puedes echar, y le da visigarría a todo. Ya os comentamos en un vídeo anterior cómo lo elaboramos, por si queréis verlo, está en nuestro canal. Al ser un chorizo fresco, hay que comerlo cocinado, eso es. Ya has dicho cuántas formas hay de comerlo, yo siempre he cocinado. Si lo quieres comer crudo, lo podrías tener colgado, que se seque, que se cure, y hasta puedes comer... Sí, pero para eso hay chorizos que ya se venden secos, que te ahorras el trabajo. Un chorizo seco, un buen chorizo seco riojano, así, y mejor. Así es, porque para que se seque bien, tiene que tener unas condiciones idóneas de humedad, temperatura y tal. Entonces, este, el que os haga vuestro carnicero cocinado. Ahora que son 12 minutos, 10 minutos de cocción. El choricillo es bien fresco, tiene dos días de curación no más, entonces, le vamos a dar 12 minutitos. Si estuviera un poco más curado, le daríamos 10 o 9, 10. Pero bueno. 12 minutitos de cocción, y venga, al bocata, o al pincho, o como quieras. Pues ya han pasado los 12 minutos que os hemos comentado. Sí. Y hasta eso, ya. Mirad qué color coge el agua, ¿eh? Jugo que suelta el chorizo, la grasa. Mira, mira qué pinta. Mira, 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 mira. Esto es un manjar, ¿eh? Esto, mira, 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 mira. Esto ya sabéis que lo podéis hacer así, tal cual, a la brasa, también. Vale, así queda más jugoso, al final. A mí igual me gusta más la brasa, pero... ¿Sí? ¿Así te gusta más? Sí. Con el toque de la barbacoa, pero bueno, así también. Mira. Esto tiene el toque de la sidra, ¿eh? Vale. Mira, te voy a hacer un pinchito. Mira. Pones así. Como estamos en Donosti, pinchito. Pinchito. Bueno, espera que está caliente. Bye, bye. Bye. Puedes hacer pinchitos. Te puedes hacer bocata. A la gente suele meter un palillo ahí para que no se te escape. Pones un palillito y tal. Otra manera súper sencilla de comer chorizo fresco. Lo coges en fresco. Vale. Te lo abres así. Lo abres como si fuera en canal. Lo abres así y te lo echas a la sartén. Va, va. No te vuelves de vuelta. Se puede hacer entero, pero así se te hace como más fácil. Sí, más chorroscado. Te queda chorrosca y todo. Es una cosa. Te haces unos bocatas con esto. Sí. Alcinas. Así abarcas más pan. Si no hay que meter mucho chorizo para un bocata así, ¿no? No, eso es. Bueno, soplamos un poco. Me refiero a soplar para enfriar, ¿eh? No de sople. Soplamos un poco y catamos. A ver qué tal chorizo hacemos. Que no lo hemos probado nunca. No, qué va. Bueno. Bueno. Es que ahora va a riar. Así se vende Seguro que vuestro carnicero también hace chorizo No dudéis en comprárselo No tiene nada que verlo en industria El chorizo criollo es así también O en lechon algo diferente ¿Al criollo? No te voy a decir porque no sé seguro Eso es el blanco El chorizo criollo no es como una salchicha Pero más grueso Sí, por eso igual Como la salchicha clásica que hacemos nosotros Pero con la tripa de cerdo La tripa de cerdo ¿No? Claro, suelen pedir algunos chorizo criollo Sí Hay polémica ahí, ¿no? Que si es argentino Decía nuestro Juan Carlos Que en la ley de la China Que eso era gallego Sí, sí A ver, ¿de quién es el chorizo criollo? ¿De los gallegos o de los argentinos? Este es el nuestro Nosotros nos quedamos con el chorizo fresco El nuestro Bueno Dejamos ya de dar envidia algo A ver, cómense ahí Antes de que se enfríe ¿Vale? Me too Bueno Pues ya veis que da mucho juego el chorizo fresco Siempre he cocinado Pero de cualquier manera Te queda de la leche Económico y muy bueno Jodida Bueno Pues nada Vale Un renguarte Adiós Venga Está caliente ¡Vamos a comer! 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 Gracias.